Música Buenas amigos que tal, espero que bien Bueno vamos a hacer un nuevo vídeo Vamos a hablar acerca de las medidas exactas que debemos de tener A la hora de dejar las tomas tanto de agua fría como caliente Y también lo que tiene que ver con los desagües Recordadme que cuando hablemos de recogidas de aguas En los canalones, lo que tiene que ver con las pluviales y los sumideros y demás Que hablemos del extraño, que es que ha sido una anécdota El extraño caso de la caldereta, vale Ya hablaremos de ello Bueno, bromas aparte, vamos a lo que vamos Fijaros, vamos a hacerle rápido y vamos a hacer después otro vídeo extendido Que también dibujaremos las medidas y lo veremos también en la pantalla Pero esto es solamente para que nos quedemos con la copla de las medidas que tenemos que tener Antiguamente las tuberías se llevaban por donde se querían Entonces no teníamos manera de saber por donde venían Claro, esto era un problema porque a la hora de perforar Tener que colgar algo, algún accesorio, el rollo para el papel, cualquier cosa El soporte, pues podíamos perforar Tenemos ahí un problema Ahora ya que pasa Bueno, pues normalmente en obra se llevan las dos tuberías Por arriba, por el techo Como máximo a 50 centímetros del techo Y si es falso techo, se lleva por encima del falso techo Se bajan las dos tuberías en paralelo Y entonces ya sabemos por donde vienen A 15 centímetros de distancia cada una Que es importantísimo que esto sea así Que las tomas las dejemos a estas medidas Por ejemplo la de la ducha Y que quede bien nivelada Para que luego no tengamos ningún problema Es cierto que tenemos el grifo de la ducha Tiene el monomando o grifo Tiene las excéntricas y podemos jugar con ello Pero si queda bien nivelado Y a 15 centímetros nos va a quedar el grifo Que no nos va a hacer daño a la vista Estéticamente va a quedar bonito Bueno, ¿qué tenemos ahí en la imagen? Un fregadillo ¿A qué distancia tienen que estar, insisto Las tomas de agua fría, agua caliente? 15 centímetros ¿A altura de las tomas? 65 del suelo Estamos hablando de medidas ya terminadas ¿Vale? Y recordamos, es una cocina El fregadero pues es de agua fría Podemos hacer tantas derivaciones como queramos Podemos poner una te A 60 centímetros viene la lavadora Del mueble del fregadero O en la hojilla, lo que sea O ambas Bueno, pues eso ya en el plano De cómo vaya a ir la cocina Pues ya podemos dejar las tomas ¿Vale? Estupendo El desagüe ¿A qué altura debe de quedar el desagüe? Bueno, este siempre es un poquito más bajito Que el de los lavabos ¿Vale? Este se quedaría unos 50 centímetros ¿Vale? Vamos a ver la siguiente imagen La taza Bueno, recordamos Que, bueno, esto es relativamente sencillo El manguetón O donde conecta la taza O por donde desagua Debe de quedar a 21 El eje Del manguetón Que suele ser de 90 o 110 A 21 De la pared ya terminada Puestos los azulejos Que no están puestos Y es en obra Pues eso que tenemos que tener en cuenta Dos, tres centímetros Lo que se vaya a añadir Bien Una vez dicho esto También en algunas ocasiones Ya se está poniendo En los inodoros Una toma de agua caliente ¿Por qué? Porque se está poniendo también Un aparatito No deja de ser un monomando O un grifo mezclador Para hacer una ducha higiénica En vez de usar el papel Pues mejor con la ducha Y esto sustituye Normalmente el bidet Que puede sustituirlo Hasta cierto grado Pero, insisto Y para cierto tipo de personas Con ciertos problemas Pues esto le viene muy bien Vale ¿A qué medidas dejamos Las tomas? Bueno Pues fijaros Recordamos que Si el tanque Le Hacemos una línea A la mitad De donde vaya a ir el tanque Nosotros si sabemos ya El tanque que es mejor Pues del eje Del centro del tanque Lo vamos a Hacia la izquierda O hacia la derecha Dependiendo por donde tengamos El llenado de ese tanque Lo vamos a Dejar la toma A 20 centímetros Que también podemos Dejarla Dejarla Desde el suelo Subimos Y si la toma Normalmente suele ser Por el lado izquierdo Pues también La dejaríamos abajo A 20 centímetros También del suelo La que va a la izquierda A arriba O a la derecha En el tanque Pues la dejaremos A unos 50 55 centímetros Del suelo ¿Vale? Vamos a ver El siguiente El siguiente aparato El lavabo Bueno pues Esta también Es bien sencilla Lo que tiene que ver Con el lavabo Es parecido Al fregadero Dejamos las dos tomas 15 de distancia Las dejamos A 65 de altura Agua fría Agua caliente Y luego El desagüe Tuvo PVC De 40 Pues lo vamos Lo vamos a dejar A 55 Recordamos 5 centímetros Más que el desagüe De la pila fregadera ¿Vale? Vamos a ver El siguiente aparato Si nos pasa Perdón Al revés Vamos al lado De la taza Del fregadero Vale Ahora vamos a hablar De la ducha Bueno el desagüe Normalmente Hasta que no se ha acabado La obra No podemos No podemos ponerlo No podemos conectarlo Entonces Quedamos ahí El tubo Y ya ponemos La válvula Y conectamos En el plato ¿A qué altura Debe de quedar Las tomas? Dependiendo Entre 1,10 Y 1,20 Aproximadamente Insistimos Los 15 centímetros De altura Y en qué parte Debemos dejarla del baño Bueno pues si va A un rincón Entendemos la ducha O la bañera Supongamos que mide El plato de ducha 60 Bueno pues la mitad De 60 ¿Cuál es? Pues ahí Ese sería el eje De donde viene el grifo O el monomando O el mezclador Y 7,5 Para cada lado Que serían Los 15 ¿Vale? Seguimos viendo Esa sería Otra ducha Y ahí tenemos El bidet Bueno el bidet Hay diferentes tipos De bidet Recordemos que No le pongamos Muy arrimado a la pared Porque luego Para sentarnos No vamos a poder No nos va a entrar Ni siquiera la pierna ¿Vale? El 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 desagüe Bueno depende Si conocemos Qué aparato es Los hay que Llevamos el desagüe Por la pared Pero ya habitualmente Viene desde Lo ponemos Desde el suelo ¿A qué distancia Debemos de dejarlo? Pues A unos 12 centímetros De largo Que lo dejemos ¿Vale? Y luego La altura De las dos tomas La de la izquierda A la derecha Agua caliente Agua fría 20 25 centímetros Máximo Y entonces ya Conectamos los dos latiguillos Que van a Bien a los grifos O monomando Del bidet ¿Vale? Bueno La bañera Lo que decíamos Imaginamos que Tiene 70 de ancho Pues Sacamos el eje 35 Y ahí ponemos Las tomas ¿No? 15 Entre toma y toma Y 7 y medio ¿No? Por cada lado En el eje ese De 35 ¿Altura? Podemos dejarlo Unos 65 centímetros Hay gente que lo deja Un poquito más alto 70 Porque es cierto Que cuando nos bañamos Pues nos gusta Estar cómodos Y poder reposar La cabeza hacia atrás Y no darnos En la cabeza Con el grifo El desagüe Lo mismo que la ducha Eso debemos De conectarlo Ya luego después ¿Vale? Y creo que estamos Exactamente Pues Hasta aquí Lo que tiene que ver Con este vídeo Amigos Espero que os haya gustado Chao ¡Suscríbete al canal!